...americana que todavía tiene historia para los chilenos, esta noche palestino, grillo del gol. Y esperamos querido Carlos Tenores, sonreír. Cuatro de uno que sea palestino que pueda sacar la tarea adelante. Tiene la ventaja, ganó 1-0 en la ida en la cancha del Estadio Monumental. Ayer reconoció el terreno de juego del Estadio Doctor Nicolás Leos. Y tuvieron clarito más o menos la película que tienen que tener. Cancha pequeñita, vamos en busca mantener este 1-0. El equipo de Nico Córdoba que tuvo que rearmar el plantel. Él desmantelaron palestino el torneo pasado, tuvo que conformar otro equipo y le está dando resultados. Porque va con una ventaja y veremos si puede rendir frente al siempre complicado equipo paraguayo de libertad. Te invito a escuchar a uno que también llegó a reforzar el plantel de palestino. Ezequiel Luna, quien habla de cómo tiene que estar el equipo esta noche para ir en busca de la clasificación. Yo creo que el orden, no desesperarnos. Tenemos una ventaja, la cual la tenemos que defender. Y bueno, a medida que se vaya desarrollando el partido, uno tiene que estar tranquilo y decidir de la mejor manera. Somos conscientes de que tenemos que estar al mil por mil para hacer un buen partido y tratar de ganarlo y poder pasar de fase. Buscan, se ilusionan de poder pasar de fase los hombres de palestino que ya tienen definida la formación para esta noche. Será arbitraje del Pato Lustó de Argentina. El partido a las 21 horas con 30 minutos. Esperan, reiteramos, rival porque ya está listo. Ayer les decía que podía haber sido el Aucas o el Real Garcilaso de Perú. Real Garcilaso fue el equipo que avanzó a la siguiente fase. Y de esta manera, queridos tenores, palestino saldrá hoy para darle una sonrisa al fútbol chileno. Vamos, vamos, Tino. En portería inamovible, Darío Melo. Línea de cuatro en el fondo, Francisco Sierra Alta, Ezequiel Luna, Benjamín Vidal y Roberto Cereceda. Aquí poblamos el medio terreno. Hay que tener la pelota en cancha chica. Medio terreno para Agustín Farías y Esteban Carvajal en el corte. Adelantado tres hombres por derecha en Leo, Leonardo Valencia. En la creación, medio terreno Franco Mazurek. Y dejando por el sector izquierdo a Diego Torres. Llena ofensiva, cierra la formación del Nico Córdoba esta noche. Con transmisión de ADN, el Torito Leandro Venegas. La formación de palestino que espera clasificar. Y el fin de semana ya proyecta el duelo que tendrá el domingo en la cisterna ante San Luis de Quillota.